Dale like a este video, en este momento te podrá pasar lo que está pasando en esta imagen Y no creo que tú quieras que te pase algo como Así que deja tu like o te puede pasar eso, ¿vale? También comenta en la parte de abajo y ya sabes que saludo a los del video anterior Así que comenta algo interesante del video Y si te suscribes en este momento y peda notificaciones te puedes ganar un soplete Yo sé que no es un soplete pero pues es para calentar tus cuchillos a más de mil grados Y hacer tus experimentos locos ahí Eh, no sé, tú suscríbete Aquí no le ha pasado que tenía un mal día Ya sea porque te caíste en la escuela y todos te rieron de ti Ya sea porque reprobaste, tu mamá te regañó Un mal día No creo que haya alguna persona que nunca haya tenido un mal día Ejemplo está el señor en el que le cayó un rayo Edo creo que paralítico, ¿vale? o en coma Pasaron meses y luego le cayó otro rayo Se le paralizó la mitad del cuerpo Pasó otro y le cayó otro rayo Eh, en una vía tres rayos seguidos y eso no acaba ahí Ya que después en una tumba Eh, cayó un rayo Eh, ya se imaginan de quién es esa tumba, ¿no? Sí, de esa misma persona fue Y no es mamá, si quieren busquenlo No lo busco yo porque me da hueá Pero busquenlo ustedes para que se informen un poquito Y les vuelvo a repetir Todos tan siquiera una vez han tenido un mal día Por ejemplo yo, hasta yo Yo tuve un mal día antes que ayer Y, ah, y ayer también tuve un mal día O, hoy también es un mal día Mañana también va a ser un mal día Y pasó Pasó también va a ser un mal día No, pero yo en serio Siempre se tiene un mal día Siempre, 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 siempre Les voy a poner un ejemplo mío, ¿vale? Yo tenía alrededor de unos 13 años Y fui a comer mi mamá con un restaurante Con un restaurante A un restaurante Les repito, yo tenía como 12, 13 años aproximadamente Era un chamaco pendejo, mocoso, estúpido Estábamos a punto de comer Y mi mamá dice, ¿Voyte a lavar las manos? No, ya sabes, pues tienes que irte a lavar las manos Que no, porque te vuelven a caca Tienen cacas Tienes caca en las manos Entonces tienes que ir a lavártelas Para, pues, no te metas caca en la boca, vaya Entonces dije Eh, bueno, está bien Fui a lavarme las manos Y me metí al baño todo tranquilo Todo normal Llegué, uh, uh, uh Me metí Me lavé las manos Tranquilo Sin problemas A los 30 segundos de lavarme las manos Se metió una chica al baño Una chica Una chava Yo creo que tenía como unos 21 años Y estaba muy grande Y dije, huelga Pues se debió haber equivocado O algo Dije, normal, eh Y me seguí lavando las manos Después de eso De uno de los cubículos Me estaba haciendo popó Caca, pues Sale otra chica Y dije, verga ¿Qué está pasando aquí? Y pues sí, efectivamente Yo fui quien me equivoqué Dije, verga Y dije, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Es una coincidencia Pues me salí corriendo al baño Volteo Y sí, efectivamente Me metí al baño De las chicas De las mujeres De las damas De las damisuelas De las chicuelas Y en ese momento dije Trágame tierra, por favor No mames Puta mierda Vergüenza Acabas de morirme Llegué a la mesa con mi mamá Y me acosté Y dije No mames Me quiero morir Y mi mamá ¿Qué te pasó? Y ya le expliqué Y me dijo Ah, estás bien pendejo Bueno, no me dijo eso Pero básicamente Así me sentí Fue bastante estúpido Comenta en la parte de abajo ¿Cuál fue tu peor experiencia? Ya que tal les ha acabado un video Con algunas de ellas Así que Comenta en la parte de abajo Tu experiencia Tu peor día que hayas tenido Así que comentalo Pero tranquilo Que los que están En este top No sé si es un top Han pasado un peor día que tú Así que Vamos a empezar Si eres una chica O un chico En determinados casos También Puto Pues muchos de estas Son porristas Les gustaría ser porristas O son porristas Yo tengo amigas porristas Tengo amigos porristas Pero bueno El punto es que son porristas Si usan falditas Y todo Y hacen piruetas Y se avienta Y se rompe en el cuello Y cosas así Entonces ¿Qué pasaría si tú fueras porrista Y estuvieras en esta situación? Hey Pero aquí La pregunta es ¿Quién habrá tenido un peor día? La que está arriba Y está cagando O las que están abajo ¿Cuál de las dos Habrá tenido El peor día Entre las dos Vaya ¿Cuál? Si fuera yo Me gustaría ser la que está abajo Porque se abre la boca Y ahhh Pero vamos a ver El lado El lado Bueno ¿Qué tal si no es caca? Y solo se le derritó Un chocolate que traía Entre las piernas Puede ser una opción ¿No? Puede ser No 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 Supongamos que tienes Muchísimo dinero Muchísimo Y no sabes en qué gastarlo Pues bueno Pues compras un coche Un super coche de lujo O sea con tu pensión Con tu dinero que te pagan Anualmente Con tu dinero que has ahorrado 35 años de tu vida Y de repente Pues pasas por un lugar Donde está el pavimento fresco Pavimento Cemento Y te quedas atorado Un mal día yo creo Un mal día Sí ¿Quién no ha ido a la playa? Tú has ido a la playa Y si son de Bolivia Pues perdónenme Perdónenme El mar de Bolivia Es el mejor de todos Eh Bueno todos hemos ido a la playa Bueno Todos entre comillas Pero bueno Eh pues Te bronceas Vas a la alberca A la playa A la arena Y te pones ahí a broncearte ¿No? Pues a esta chica Le gustó mucho la playa A esta señora Le gusta mucho la playa Y le gusta tanto que Que se deja marcado Para acordarse Todo un muy buen rato Que estuvo en la playa Y que todos se dan cuenta Que estuvo en la playa ¿No? Sí Se le gusta ¿No? Sí Que buen día En mis tiempos Corría maratones Bueno no Solo iba a correr Con mi equipo de karate Y iba a correr Unos 10 kilómetros Y luego ya me regresaba Pero En los maratones Que son de muchísimos kilómetros Pues hay riesgos Sí Eh Te puedes caer Te puedes orinar O cagar Para no perder O sea Vas orinando mientras Vas corriendo Vas cagando mientras Vas corriendo Eso pasa Sí Ha pasado muchas veces Y O te puedes quedar Sin hijos ¿Pero cómo que te puedes Quedar sin hijos? Pues básicamente así Eh Que bueno ¿no? Tu Tu bien ¿no? Eh Au Supongamos que vas En tu camioneta Tienes botes Y botes de pintura En tu camioneta Bueno supongamos Que es pintura No sé Y chocas Oh amigo El coche Lo has cagado Ya valió madre Va a costar arreglarlo Por dentro y por fuera ¿Por qué por dentro? Pues por Porque que tal Si traes pintura Y pasa esto ¿Quién ha ido a un alberca Se ha querido tirar un clavado? Ya sea de bolita De lo que sea Se ha querido tirar un clavado Yo lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos ¿Cuántas veces has fallado Ese clavado? Ya sé por qué no te salió bien O por qué le caíste encima A una persona Puede ser el caso O por qué simplemente Te aventaste Y caíste en el piso Como este chico Le va a doler Y bastante Supongamos En el pelo de los casos No le deseo la muerte A nadie A nadie Pero que un familiar tuyo O tú Tú mismo Te moriste Y te van a ir a enterrar ¿No? En tu auto Todo bonito En tu carroza de muerte Y te sales por Por la ventana ¿No? Vaya Que felicidad Te caíste por la ventana En tu lecho de muerte Que ver Que es peor Que vivir en el metro solo Pues Que te vayas a casar Te hayan dicho Te hayan dejado plantada En el altar Y luego irte Con el vestido de novia En el metro Sola Creo que es así Un poquito Solo un poquito Peor que irte En el metro solo O sola Y así tuvo Un mal día ¿A quién le gusta jugar Con el yo-yo? A mí me gusta A ti te gusta Aquí tengo mi yo-yo Mi yo-yo patata Vamos a usarlo Es que es un yo-yo Que de un solo uso O sea No regresa Es un yo-yo diferente ¿Vale? Pues a quién le gusta A quién le gusta Hacia turquitos Así bien mergas Con el yo-yo Y pues pasaba algo así Ouch ¿Quién ha ido caminando Normal por la calle Y de repente Lo pide a perseguir un perro? Un perro rabioso Un perro enojado O solo te persigue Y tú No mames Corre, 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 corre Pues Pues Te da miedo Y corres muchísimo Y te da Te tienes por tu vida Pues Hay personas que le pasa Cosas peores Y tú quejándote por un puto perrito No, 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 no Quienes ir a la playa Hacerse una foto Super más las chicas Obviamente Hacer una foto Super kawaii Super bonita En la playa Con la sorda detrás Así De repente Pum Hay una alarma Están robando un coche En vivo En mi canal Ah, pues Esa chica la pasó ahí Eh Miren la cara de ¡Ah! 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 Esa cara es hermosa, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Puede ser todo el día así Estoy seguro de que tú En algún momento Apostaste algo Con tus amigos Con tu familia Con tu novia Con tu novio No hay igual Apostaste alguna vez algo Dinero Una comida Una cerveza Pintarte el cabello Raparte Nunca más apuesten Porque podrías llegar A acabar como este señor Y no creo que te guste bastante Que te vayas en metro Vestido de chacha Que diga I lost my bet ¿Qué es bet? No sé Y pues básicamente Esos fueron de los De los que tuvieron Un mal día Un mal día Peor que tú Peor que yo Peor ¡Ah! Peor que mucha gente En el mundo Así que si un día dices Tuve un mal día Piense en este video Y dirás ¡Oh, vaya! Vaya que no me pasó Algo así ¡Qué bueno! Sí Así como chicos Aquí el video del día Espero te ha gustado bastante Te ha gustado Tu like Tu comentario en la parte Aquí abajo Yo sé que hablo muy rápido Luego se me tiene Pero bueno Es una maña que yo tengo ¿Qué ves sin aire? No sé que lo hablo muy rápido Perdónenme Pero es que es una maña Que yo tengo de hablar Muy muy rápido Porque he de decir las cosas Muy muy rápido Así que perdonen chicos Y bueno Vamos a hablar De las personas Del video anterior Vamos a hablar Para Broly Para Obed Para Diego Para Karol Para Doblajes Para Carlos Para Hugo Para López Para Sebas Para Ana Para Evan Para Antulli Para Dubán Para Bodi Para Shirley Para The Sheikah Para Andrés Para Benjamín Para Aura NGC Y para Osvaldo Así que bueno chicos Espero te ha gustado Bastante este video Y por ahí que puedes dejar Tu like Y tu comentario En la parte De que vamos a pasar En el siguiente video Y bueno chicos Nada más que decir Yo soy Alco Y nos vemos en el próximo video Adiós Oh vaya Se me olvidó Decirte que vayas A mis redes O sea el que me abajo En la descripción Y seguirme Facebook, Twitter E Instagram Por favor Ve a seguirme Ve a darme like Por favor Porque me muero Y bueno ahora si Tengo hambre No he comido un todo el día Help me